Continuamos. Especialistas afirman que sin observación electoral no se pueden garantizar comicios transparentes y agregan que es necesario exigir su inclusión en las próximas votaciones. Los detalles desde Control de Estudio con la periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando. Buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. En octubre pasado, la Organización de Estados Americanos emitió una resolución en la que establece una serie de reformas electorales necesarias y que el gobierno debería de implementar máximo en mayo próximo. Entre estas propuestas de reformas electorales que ha sugerido la Organización de Estados Americanos se encuentra el implementar la observación electoral. Cabe señalar que en nuestro país desde 1990 se han realizado cinco elecciones nacionales y cinco municipales en donde han participado observaciones nacionales e internacionales. Hablamos acerca de esta temática con un experto en la materia, Jader Loza, quien es miembro del grupo promotor o pro reformas, quien hace hincapié en la importancia de que en las elecciones de noviembre próximo la presencia del observador electoral es indispensable para garantizar a la ciudadanía que su voto será respetado. Michelle, bueno, mira, primero déjame decirte que desde el grupo promotor, o sea, de las reformas electorales, nosotros estamos trabajando de manera incansable, luchando fuertemente para lograr que de aquí a mayo, que es el plazo que ha establecido la Organización de Estados Americanos para tener reformas, las reformas que desde el grupo promotor hemos venido promoviendo, que desde la resolución de la OEA se está exigiendo, o sea, se cumplan. Y en ese sentido la observación electoral es fundamental, es clave. Es decir, no podemos hablar de un proceso electoral legítimo, transparente, sin observación electoral. Entonces, nosotros estamos trabajando para lograr esas condiciones esenciales, fundamentales, para tener un proceso electoral libre y justo. Y en ese sentido nosotros esperamos que al lograr esas condiciones, la Unión Europea como una organización de observación electoral que ya ha venido y ha hecho un proceso observatorio en Nicaragua pueda regresar. Y lógicamente esperamos que dentro de estas negociaciones, o sea, que se van a dar de las reformas electorales, la observación electoral sea garantizada y que el gobierno invite a los diferentes organismos de observación electoral y acredite tanto a los nacionales como a los internacionales. Y aquí hay que ser enfático en calidad de observadores, no de acompañantes, que es una figura que el Consejo Supremo Electoral pues se ha inventado para las últimas elecciones. Y sabemos que un acompañante literalmente es alguien que va con vos a un lugar y no dice nada, solamente te acompaña. En cambio, el observador ve, observa y se pronuncia sobre lo que observó. La participación de organismos internacionales y organismos nacionales en la observación de las elecciones de noviembre próximo forma parte de una propuesta que ha hecho este grupo promotor de reformas y que han firmado varios de las organizaciones políticas nicaragüenses que están aspirando a correr en las futuras elecciones. Sin embargo, el tiempo corre y no se vislumbra si habrá participación o no de estos organismos. Uno de los que podría asistir de manera a estas observaciones electorales y a estas elecciones es la Unión Europea. Y Eder nos continúa hablando acerca de la función de la Unión Europea en este ejercicio. Participar, claro. O sea, en un contexto donde no hay reformas, donde las condiciones para ejercer el voto no son las mejores, y hay la posibilidad de que vengan, al menos observadores internacionales, pues, lógicamente que lo más correcto es que ellos vengan. ¿Para qué? Para que documenten todas las irregularidades y ayuden al pueblo nicaragüense a denunciar todas estas irregularidades que sucedieron. Entonces, decirte si deben, eso ya es una decisión de ellos, pero que lo correcto sería que vinieran, a mí me parece que sí. La Unión Europea la última vez que participó como observador electoral en nuestro país fue en 2011. Estaría por verse si el gobierno decidirá invitar a estos organismos a participar como observadores o acompañantes en nuestro país. Después del 2011, cabe recalcar que el gobierno cambió la figura o cómo se le nombra al observador por acompañante, lo que también fue criticado por varios expertos y también por la oposición. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Maribel Montenegro. ¡Gracias!